Crumb es nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir, que es de las cosas. Crumb es lo que realmente somos. Si no hubiera sido por el crumb, realmente no se ve que sería de mi vida. Crumb es nuestro estilo de vida. Crumb es nuestro estilo de vida. Nosotros nos fijamos en un lugar hostil, en un lugar difícil donde las opciones y las posibilidades no son hechas. Crumb nos permitió ver esa opción, ver esa luz dentro del túnel. Nos permitió encontrar un sentido en nuestras vidas. Ram es todo. La danza abrió muchas puertas para mí. Fue como una esperanza entre muchas cosas. Practique varios estilos como el Popping, Hip Hop, entre otros, pero el Crump fue eso especial que cuando llega a mi vida, llega definitivamente para quedarse. Y fue realmente un cambio positivo. Porque fue como esa lógica, como que se iluminó dentro de mí todo y dije, wow, yo realmente esto es lo mío, con esto es lo que yo me identifico, eso es lo que soy. En el año 2010 comencé a saber Hip Hop por medio de muchos videos que veía, varias cosas que aparecían en la televisión, incluso en YouTube, aunque tener internet en ese tiempo era un poco difícil. En el año 2009-2010 empecé a conocer Del Crump, uno de los pioneros OBS de aquí de Cali, Cali Colombia, Fiver, Fiver Moon. Fue la persona que se encargó de demostrarme qué era el Crump, demostrarme quién era la talla y de empezar a envolverme como en ese mundo de esa cultura. Muy buenas para todos, mi nombre es Fiver Alesis Tejá, vivo aquí en la ciudad de Cali. Bueno, inició en el año 2006-2005, más o menos lo conocí. Lo conocí por medio de unos videos de Chris Brown, que bailaban al final de la canción y me gustó como el estilo. Y ahí empecé a ensayarlo con mi sombra y a practicarlo. Y había un amigo de nosotros que vivía en Los Ángeles, nos comenzó a pasar información de quién era Tarais, comenzamos a seguirlo y a practicar lo que era el baile sin tener conocimiento del nombre del baile, sin tener conocimiento de cómo se llamaban los pasos. Lo iniciamos así como empíricamente y ensayábamos con nuestras sombras, donde no teníamos espacio en donde competir o cómo demostrar lo que sabíamos. Pero entonces, como algo, como una energía, llamémoslo así, que nos hacía sentir bien a la hora de lanzar lo que era el crón. Recuerdo que hubo un evento, el primer evento de crón que hubo en la ciudad, lo hizo Rumba Estéreo, como en el año más o menos 2009-2010. Entonces, hicieron un evento de crón en el cual nos pusieron a participar porque nos vieron bailar en una discoteca que se llamaba Zumbao. Y ahí nos conocimos con otro grupo, que era el grupo de uno de los barrios del distrito, y ya sabíamos que había otras personas que ya estaban haciendo la práctica de lo que era el crón. Y comenzamos a hacer la batalla, hicieron lo de Rumba Estéreo, y empezamos como a competir ya. Ya teníamos batalla, ya el crón se estaba anotando un poquito más. Lo más bonito de todo era, nosotros por lo menos íbamos los domingos a Zumbao, y solamente nos vestíamos y no queríamos ir ni a bailar con mujeres ni nada, solamente era ir a batallar con el grupo de Mojica. Esa era nuestra misión allá, y allá nos hicimos conocer un poquito más porque eso era como un ponche donde reunían como todos los jóvenes, reunión de jóvenes. Entonces ahí pasamos a ser como reconocidos, ya la gente hablaba del crón. Incluso no le decían crón, le decían van a bailar gorila, o le decían que bailan como los mico o cosas así, ¿no? Pero en realidad nosotros ya teníamos más o menos conocimiento de que el baile se llamaba crón. Y nos encontramos con ellos e hicimos la primera batalla en Zumbao. Luego hicimos una batalla en el barrio Mojica, donde ellos, y después pidieron una regancha porque en esa batalla ganamos nosotros. Y luego hicimos una en el barrio Los Lagos, hicimos una batalla en el barrio Los Lagos, en el cual ellos ganaron, pero siempre era la rivalidad, ya nos empezamos a conocer, y nos volvimos amigos de ellos. Y ahí hicieron el evento que comenté ahorita, el de Rumba Estéreo, y allá nos conocimos, ya competíamos, pero de una manera más sana, ya como amigos, porque siempre había como una rivalidad, pero siempre fue algo sano. Bueno, nunca fue algo como de pelea, no, siempre fue solo baile. Llegó el crón más o menos en el 2005, 2006, y me gustó más porque ya danzábamos otras cosas como hip-hop, ya bailábamos un poquito de pop-in, y pues ya me quedé con el crón, me quedó gustando más. Influyó en mi vida porque pues siempre me ha gustado el arte, incluso ahorita soy barbero, y ser barbero también es un arte. Y siempre he estado como enganchado en el arte, porque pues es algo como personal, algo que uno hace a gusto de uno, ¿no?, por algo que se llama arte, y pues lo que yo le digo a los muchachos es que si tienen la oportunidad de hacerlo, que no se detengan porque sea algo como por decir underground, que sea algo que no es muy bien visto, no es que sea eso, solamente es que hay algo que tienen que darlo a conocer. Ya las personas conocen lo que es el arte y ya lo apoyan, ya lo interpretan de otra manera, porque en mi manera de pensar, siempre el que tiene una idea buena siempre lo llaman loco, el que hace algo diferente siempre lo van a llamar loco. Así que muchachos, les digo que no se detengan, que sigan el proyecto, yo he visto mucho avance, ustedes ahorita tienen muchas cosas que nosotros no teníamos en ese tiempo, por ejemplo, documentales, ya hay música, Kron, como mi hermanito Lord Jay, que ya hace música, Kron, en ese tiempo eso no se veía, ya tienen más herramientas, tienen más espacios para poder hacer lo que realmente les gusta. Entonces mi invitación es a eso, a que no dejen morir eso y que pues yo no lo puedo seguir haciendo ya por cuestiones de obligación, ya mis hijos y todo, pero los jóvenes que están en eso no paren de hacerlo y bendiciones para todos. A pesar de que en esa época aquí ya había muy poca información, realmente casi nada, youtube era demasiado escaso, me han dicho en internet era demasiado escaso, quien pudiera tener internet en esa época, wow, era de pronto la gente de dinero, muchas veces recuerdo que iban a la casa de él para que me enseñara videos y fue un proceso difícil porque en esa época él ya había dejado de bailar, él ya había dejado de hacer Kron y yo quería hacer Kron, yo quería que él me enseñara, que me involucrara en esa cultura, que el impacto me había gustado mucho. Y hace varios días y varias semanas como insistiéndole y insistiéndole que me compartiera pues como un poquito de lo que él conocía acerca de Kron como danza. y pues obviamente él no tenía información técnica, no sabía que era un stomp, que era un narswing, que era un chest pop, pero no tenía información técnica de nada, no conocía los términos, pero vacía de instinto, de naturaleza, de adentro. y eso fue lo que él me transmitió, eso fue lo que él poco a poco fue enseñándole a su manera, a su manera y luego ya fue un proceso de aprendizaje, mediante esto él se motivó algún tiempo y volvió como a retomar un poco la danza, más que todo por el cine a mí. Y fue algo, algo realmente que apreció mucho, porque no todas las personas logran hacer un impacto en tu vida de esta manera hoy. presentarte algo que realmente va a cambiar tu vida, como lo fue Kron para mí. Estaba Gil Breitner, actualmente está fuera del país, está dedicado a otras cosas, muchos de ellos ya están dedicados a otras cosas, ya no danzan, ya no hacen Kron, pero fueron la semilla que me quisieron que el arco en la medida del tiempo llegara a futuro. también estaba Abogó, entre otros, que en ese tiempo hacía Kron. Realmente para mí fue grato vivir esa época, aunque yo no hacía Kron en ese tiempo, yo pude ver cómo ellos lo hacían, cómo vivían esa cultura y eso fue lo que me inspiró para hacerlo también a su vivido momento. Yo siento que todo es a su tiempo y pues bueno, ahora es el tiempo lastre. Ellos dejaron la huella y nosotros somos los encargados de seguir el camino. Pioneros como Richard, por cosas y situaciones de la vida, hace un par de años atrás, volvió a las calles, volvió a sacar drogas. Cuando te digo, nosotros viajamos en un ambiente hostil donde las cosas son un poco difíciles, ¿sabes? Pero hace poco me enteré que ya estaba bien, ya está rehaciendo su vida de nuevo y probablemente vuelva a ser Kron. Así que me siento muy feliz por eso. Hey yo, mi gente, mi nombre es Manuel Meléndez, aka Chinosling. Yo soy de la ciudad de Cartagena. Bueno, ¿cómo conocí el Kron? El Kron lo conocí por un amigo que vivía en Estados Unidos, su nombre es Armando. A mediados de 2006, 2007, él llega a la ciudad de Cartagena, allá de Estados Unidos, y nos muestra un documental llamado Rise. Eso fue impactante. Todavía en mi mente tengo el recuerdo cuando vi a Atarais. En ese documental, de verdad que esa batalla entre Clownis y Kronfer fue épica y fue impactante para mí. Me gustó el Kron. Comencé a entrenarlo con mi hermano Joel Matute. Nosotros somos del grupo ABC, una de las compañías con más tiempo aquí en Colombia. Comencé a entrenarlo con él y a investigar en sí en sí qué era el estilo, por qué esa cultura, por qué Kron, comenzamos a trabajar en ello, comenzamos a trabajar, a trabajar. Ensayábamos en nuestro cuarto con el computador y con hip hop, con diferentes géneros de música, porque en sí en sí todavía la música como tal de Kron no se había construido. Y era como una copia de cierta manera. Nosotros copiábamos los movimientos que veíamos y así fue. Como de cierta manera mi Kron y el Kron de mi amigo Joel fue evolucionando. Nunca dejamos de creer en el Kron. Comenzamos a construir, a construir, a construir como un hábito más en nosotros de lo que era Kron. Entrenábamos en el cuarto, entrenábamos en algunos espacios que en ese momento se nos permitía. Y bueno, comencé a conocer personas más adelante que también les gustaba el estilo. En ese caso conocí a mi hermano Lor, conocí gente de Medellín, conocí a África. Bueno, no sé cómo está ahora, si ahora es Kila África o es África. Conocí muchos, muchos, muchos que les gustaba y que de verdad le pusieron esas ganas, le pusieron ese compromiso a esta cultura, a esta vivencia, porque Kron es vida. Y comencé a buscar ya más afuera de Colombia. Comencé a viajar, a recibir conocimiento para implantarlo aquí en mi país. Y bueno, ya hoy, gracias a Dios, ha sido una satisfacción para mí ver tantos Kron en mi nación y con tanto nivel. En Cartagena, en el 2006-2007, vimos ese documental y creo que fue una puerta, fue por donde entró de esa parte del país, en esa parte del país el Kron. Entonces, eso fue 2006-2007, si no me equivoco. Y como te digo, todavía tengo esa imagen de ese documental. Rice es su nombre, así que eso es lo que es Chinolín, eso es lo que es Kron Colombia. Cuando salgo, gracias a Dios, a viajar, a conocer otros lugares, puedo tomar talleres con los creadores del estilo, con los pioneros del estilo. Puedo tomar talleres como con la crema nata del Kron en Los Ángeles. Y bueno, gracias a Dios, por eso también, acá en Colombia hubo un conocimiento de lo más correcto posible, porque se trajo un conocimiento sincero, un conocimiento correcto de las clases que tomamos allá con los creadores y con la gente del gremio fuerte del Kron en ese entonces y actualmente. Entonces, no, esa es la forma por la que entra allá de la parte Caribe. Y bueno, aquí seguimos haciendo Kron. Kron Colombia, IBC. Mis comienzos en el Kron de lleno fueron en el año 2010. Antes de conocer Kron, hacía otros estilos como Popping, Hip Hop. Hasta que pues ya el Kron llegó a mi vida de lleno y empecé a enamorarme de este estilo y empecé de lleno a investigar, a tener información, a ir a las batallas. Al inicio fue un poco difícil porque ya ninguno de los OGs anteriormente mencionados hacía Kron. Y solo habían unos cuantos de mi época, como lo era Sousa, Brian Kuka, Brian BP. Pero digamos que ellos eran hacia el otro lado de la ciudad, no estaban como en mi área. Y teníamos muy poco contacto. Ellos hacían el Kron ya un poco más comercial. Yo era como más a lo underground. Siempre estábamos en la esquina tratando de influenciar a más personas que se incluyeran en Kron. Y fue difícil porque muchas personas nos tildaban de locos porque no entendían la danza. Y fueron procesos bastante complejos hasta que al pasar del tiempo y al pasar de los años, después de tanto esfuerzo, después de tanta disciplina, logramos que más personas conocieran Kron. Trajimos información y pues nada, actualmente ya muchos de los de mi época, como Sousa, como Brian BP, como Brian Kuka, como Brian Quiñones, ellos tenían un grupo que se llamaba Black Boy Family. Muchos de ellos ya no hacen Kron. Sousa está, digamos, por los caminos de la iglesia y así. Entonces, fueron tomando rumbos diferentes. Digamos, yo fui el que actualmente seguí incursionando lo que es la danza Kron en este momento en Cali. Tiempo después ya armé mi fam, que es la fan lord, y empecé a construir muchas cosas. Se fueron dando los eventos de Old Style, y pues siempre traté de ir allá a representar Kron, de que incluyeran el Kron, porque en la ciudad y en los eventos el Kron no lo incluían absolutamente para nada. Entonces, siempre tratamos de hacerlo visible. Recuerdo que me iba a un evento de breaking, que se llamaba Las Papas Aborrajadas, y no tenía nada que ver con Kron, solo era de break dance. Y yo iba allá a bailar, a bailar Kron, que la gente visualizara que era Kron. Después estuvimos en un evento de breaking también, que se llamó Entre Calles, y nos dieron un espacio para hacer una exhibición de Kron. Otro evento de breaking, que se llamó Batallando en Paz, en el año 2013, también le abrió un espacio a Kron. En ese evento, lastimosamente, yo no pude estar, pero mis colegas, muchos sí estuvieron, y fue como un paso grande a que abrieran puertas a la cultura Kron en esos años. Actualmente, después de todo eso, ya el Kron lo tienen en cuenta en los eventos, para talleres, para muchas cosas, pero fue un proceso arduo que fue de bastante esfuerzo. Ok, mi gente, Anderson aquí, La Sousa, uno de los veteranos del Kron. Quería comentarles un poco cómo comenzó el Kron en mi vida y todo eso. Comenzó más o menos en el 2007, 2008, más o menos, empezó. Viendo unos compañeros de Buenaventura que llegaban y bailaban su gorilaje y todo eso. Y en ese tiempo se bailaba mucho el Quiebre, el Bang. Pero entonces, cuando yo vi eso, fue algo como una conexión directa. Fue algo que me llamó la atención mucho y lo aprendí solamente escuchando una canción. El Kron tiene algo que, en realidad, pues, como es totalmente expresivo, entonces es muy fácil manejarlo en los diferentes bailes que alguien lo haga, ¿ya me entiendes? Entonces, por eso, el Kron para mí fue muy fácil, muy fácil haberlo cogido. El Kron llegó a mi vida, pero fue algo supremamente elegante cuando bailábamos Quiebre. Impactó en mi vida de tal forma de que, por ejemplo, en ese tiempo ya se veía mucho de las drogas, comenzaban a vivirse mucho de las drogas. Muchos de los que bailaban conmigo ya no están. Gracias a eso y primeramente a Dios, la verdad, yo estoy aquí y muchos de mis compañeros también, bueno, algunos. El Kron llegó a mi vida y me alejó de la calle porque, pues, en vez de estar en las noches en una esquina o algo, pues, más que todo practicaba en mi casa con mis compañeros, en el grupo. Y siempre era en pro de ganarle a alguien. Siempre era, quiero bailar más que tal, quiero bailar más que ti, para poder yo enfrentarme con alguien porque siempre había jerarquías. Quien no podía bailar con quien porque te ganaba o algo, entonces esa era, esa era la baila del Kron. El Kron me llenó de manera positiva, porque gracias a eso pude conocer otros ritmos. Conocí otros ritmos, diferentes personas, diferentes gente de Cali que bailaba, lo mismo que ni nos integrábamos. Ya tu nombre se conoce en diferentes puntos de Cali, de Colombia. Entonces, por eso me impactó positivamente mucho el Kron. Ahora es mucho mejor que el de antes porque tenemos, tenemos, los Kron tienen más, más reconocimiento. Anteriormente eras como que más calle, ahora es más técnico. Ya se ha incluido en las coreografías de muchos grupos que van en lo alto. Ya hay gente que baila demasiado y bailan Kron ya. Se me entiende, el Kron ya es muy bien, muy bien reconocido. El movimiento del Kron, aquí en Cali, está subiendo. Está subiendo de manera positiva y cada vez veo más gente interesada en el Kron. Con chamacos queriéndose meter en el evento y todo eso. Mi barrio, la comuna 18, había un grupo del distrito de Agua Blanca, no sé qué comuna era. Y llegaron a ese sitio a bailar Kron y les pedí el favor que me dejaran bailar con ellos. Y pues no me lo permitieron porque supuestamente yo no sabía. Y pues a la final, yo de tanto insistir, insistir, insistir. Me metí a bailar con ellos así, groseramente. Me metí a bailar y vieron que yo sí sabía, les gustó. Y desde ahí comencé una conexión con algunos compañeros. Ellos me decían a mí, ve bailar demasiado, comuniquémonos, me dan el número y tal. Hay un evento en tal lado, en tal otro, caminábamos. Desde ahí marcó mi vida el Kron. ¿Por qué? Porque de manera de los movimientos que teníamos nosotros, que eran tan diferentes a los de otras personas, pudimos combinarlos y sacar cosas nuevas. Unos pasaban pasos a otros, otros a otros. No, hace esto, hace lo otro. Y uno veía y también se alimentaba de otros diferentes ritmos. Entonces, me pareció que para mí esa es una de las mejores experiencias que tuve en el Kron. La manera de comunicarme con el resto de Cali. O sea, cuando bailábamos empíricamente. ¡Ja! La forma empírica fue brutal, brutal. Porque era algo que se hacía más que todo con el corazón. El corazón y la música te decía, hace esto, hace lo otro. Más que todo, ya teníamos la base. Por ejemplo, ver los videos internacionales, cómo bailaban y cómo hacían, qué hacían, qué no hacían, qué movimientos hacían. Pero no sabíamos cómo se llamaban ni nada. Para mí, sinceramente, esa es una de las mejores épocas. Porque yo en realidad no sabía que tenía que tener un proceso para entablar una expresión. Hay un orden que se debe llevar más o menos a cabo para bailar el Kron ahora. Y en el tiempo antes no era así, hacía lo que quisiera. La forma como se bailaba antes era mejor porque hacías cosas tremendamente locas. Te salían pasos que ni te sabían. Hay gente que te decía, vete a cortar el paso que hiciste tal día, tal otra. Y uno no, o sea, en realidad no quedaba como que de acuerdo porque, pues, era cosa del momento. Ya cuando tuve más conocimiento del Kron fue cuando me contacté con Gerson acá, a Calor. Él me dijo a mí, so, esto se llama así, esto se hace así, esto es tal y tal cosa. Por eso una vez dije en un video, y a alguien no le gustó, que Gerson era el peor bailarín de Cali. Un ma me dijo a mí, vos sos el mejor, yo le dije, no, es Gerson porque el Kron no se trata solamente de bailar. Si vos te pones a fijar, el creador del Kron no solamente lo bailaba. Él también lo esparcía en el mundo, lo esparcía, daba talleres, se alimentaba, estudiaba, ya me entendés. Desde que conocí a los muchachos de Calibac, para mí fue algo como que ya más técnico porque ya comencé a ver más talleres, comencé a pillarlos a ellos que hacían tal cosa, tal engranaje para llegar a un punto en el Kron donde uno estalla. Fui conociendo más los nombres de los pasos, pasos corticos, pasos pequeños y todo eso. Nota, el Kron yo siempre lo bailé para Dios. Aquí siempre en mi camiseta siempre decía bailaba Kron para Dios. Hay que diferenciar también eso. La nota que yo siempre les dejo ahorita a los Krumpers es hacer las cosas de corazón. O sea, no dejarse llevar solamente que por una técnica o por un paso o porque yo me sé esta canción irse con eso. No porque ya hay gente que ya sabe qué vas a hacer. El siempre es más que todo indagar, experimentar, olvidarse ya de las rutinas que uno va haciendo diario y hacer algo nuevo. No voy a atreverme a salir a romper el hielo, a romper las cosas que estaba haciendo muy correcto. Entonces voy a salirme de ahí y hago otra cosa nueva. Siempre indagar, mirar otros tipos de baile, otros tipos de cosas y combinarlo en el Kron cuando tú combinas otro baile. Para mí es el Kron, combinar diferentes tipos de baile, combinarlo y sacarlo, sacarlo a la pista y desbaratarse ya. Pero siempre, siempre con el corazón. El Kron en mi vida prácticamente lo es todo. Desde muchos ámbitos, desde lo más pequeño que yo haga en mi diario vivir estoy pensando en hacer, en formar. El Kron desde que entró en lo que yo soy como persona ha sido una catarsis para mis problemas, para todo lo que conlleva existir en esta vida que a veces se torna un poco oscura. No sé, la forma en la que uno vive a veces no es tan buena o no es de la forma en la que uno quiere estar. El Kron ha sido más que eso, también es una alegría de ver a tantos compañeros míos que han sido de mucho tiempo, compartir esta misma esencia. Siempre me ha gustado ver el Kron como una gran familia de Krumpers aquí localmente, aquí en nuestra comuna. Hay muchos Krumpers, somos como que unos 7, 8 y ha sido una experiencia demasiado hermosa. La verdad no cambiaría absolutamente nada de mi danza, porque gracias a ella descubrí lo que realmente puede hacer mi cuerpo y cómo de verdad me puedo mover. Ya que pues muchas veces uno no se siente cómodo con lo que uno hace, uno está buscando en el lugar donde uno quiera encajar dentro del asociado, dentro de lo que tú quieras hacer. Yo creo que Krump cuando llegó a mi vida llegó como un anillo al dedo, porque vi una forma de ser distinta o bueno una forma de ser muy propia entre lo personal. La cultura Krump, basándonos más aquí en Cali, me llena de muchas sensaciones. Claramente está que el Krump en general no está muy bien visto por las personas, que yo creo que es la motivación de todos los Krumpers, y en ello me incluyo casi todos los de aquí de Cali, hablando aquí en general Cali, los Krumpers, de que esa mitificación que nos tienen de ser tan agresivos, tan excluidos, no sé, a veces se torna un ambiente súper permeabilizado, al cual ellos no entran y nosotros no salimos. A veces siento que la cultura en general de danza nos tienen como dentro de esa urna. Claramente está, como vuelvo y reitero, los Krumpers tenemos esa misión de que vean que el Krump es universalmente, puede ser universalmente agradable a cualquier ojo que lo vea y diga wow, esto es danza, esto es de esta forma y se expresan de tal forma. De eso, la misión como tal mía en el Krump, personal y ya en general, es inculcar eso más que todo, de que el Krump es expresivo, pero tiene un porqué, no solamente es rabia, tiene un porqué esa rabia, tiene un porqué la alegría, la euforia del Krump. El Krump no solo es negatividad y oscuridad, el Krump puede ser todo lo que tú te imagines dentro de tu corporalidad siendo Krump. El Krump me ha permitido cambiar muchas vidas, ayudar a muchas personas a salir de la calle, a mejorar sus emociones, a que crean en ellos mismos. Krump para nosotros realmente lo es todo, nos ha llevado a conocer personas de otras ciudades aledañas a Cali. El movimiento Krump de Palmira actualmente está fuerte, gracias a esta influencia que desde años atrás se vino cocinando. Ya pudimos ver que en Palmira también hay ciertos Krumpers que tienen un buen nivel para batallar, para estar en el movimiento. Ya realmente hay un movimiento Krump, ya realmente podemos decir que en Cali, que en Colombia hay Krump, que estamos en el mapa. Hay muchas de las nuevas escuelas que han evolucionado de forma extremadamente rápida. Gracias a la información que hay actualmente, en mi época era un poco compleja, era un poco más difícil encontrar información, etc. Ahora, gracias a muchas plataformas digitales, hemos podido transmitir esta información de generación en generación de una forma mucho más directa y mucho más eficaz para que la cultura Krump siga creciendo. También, actualmente soy pionero en Latinoamérica en hacer música Krump, lyrics o rapear música Krump en español, junto a uno de los mejores beatmakers de Latinoamérica, que lo es COBA, y junto a Soldier de Argentina. Hemos venido realizando ciertos trabajos musicales, hemos podido trabajar juntos, este año saque un álbum de Krump junto a COBA, de la ciudad de Barranquilla, el cual titula Rampex. Pueden buscarlo en la plataforma Bandcamp, así que nada, Krump es lo que hay. ¡Gracias! Lord no es mi A.K.A. Lord es mi legado Lord no es mi A.K.A. Lord es mi legado Soy de donde nacen muchos, pocos se crían Aquí el esfuerzo de los pobres hace que los ricos vivan El hombre mata al hombre para calmar el hambre Los sitios más pequeños son los infiernos más grandes No hay escamas ni escaras en caras, nacimos sin máscara Nuestros herederos rompieron la cáscara Yank, sir, se levantan los T-Tidans Más niggas están heavy, con instinto de Lycans Hijos de la calle, right here Provengo de un lugar fantasma como Silent Hill, yeah Islar Es el orígena Nothing Krump, music Nothing Krump, music No hay escamas iba a dormir him Gracias por ver el video.